Soy Tomás Franzoi de Avellaneda, Santa Fe, al norte de la provincia. Buenas noches, soy Sebastián Novak de Villa Río Bermejito, impenetrable en la provincia de Chaco. ¿Es la primera vez que participan de esta bienal? Sí, sí, la primera vez. ¿Cómo es el nombre de la escultura? La mía se llama Convivencia y es un conjunto de animales interrelacionados justamente basándome en la idea de biomas, en donde cada animal es un elemento indispensable en ese grupo, en ese bioma y el hombre se debe integrar de manera complementaria con los animales. Por eso de alguna forma deja un mensaje del cuidado de la naturaleza y de nuestra casa, nuestro hogar que es el mundo. ¿En tu caso Tomás? Monte Madre se llama. Hago una escultura que representa al monte como si fuese una madre protegiendo a un recién nacido. ¿Se puede terminar una escultura en tres días o son desafíos extraordinarios? Y si vos me preguntabas, hace tres años atrás yo te decía que no, pero hoy día yo creo que sí. Sí, sí, va avanzando mucho lo que es escultura en madera y justamente acá con Seba estuvimos en los últimos años recorriendo un par de simposios internacionales donde uno va adquiriendo experiencia, conocimiento, práctica y creo que a estas alturas podríamos llegar a entregar una muy buena obra en tres días. ¿Y qué siente un escultor cuando una pieza que elabora, después de tanto trabajo, queda en ese lugar? ¿No se comercializa, no se vende, no se regala, embellece, enaltece, enriquece culturalmente a otras localidades? Y bueno, mira, lo primero es poder ver en pie algo que uno lo tiene por ahí en la cabeza y lo plasma como dibujo, después poder verlo en pie del tamaño que uno se lo imagina, la verdad es una satisfacción grande, pero también por otro lado se genera una controversia de sentimiento porque tenés que desprenderte, cada obra es como un hijo para nosotros y bueno, hay que generar ese desprendimiento, pero te digo, desde que llegué acá, de hoy a la tarde, estoy viendo una destacar lo prolijo que es el pueblo, por ahí lo limpio, lo educada a la gente y las obras como están las de hace dos años, la verdad que creo que no va a ser tan grande el sufrimiento por desprenderse de la obra, así que la verdad un honor estar acá y poder dejar un pedacito mío acá en Sauce. Bueno, más escultores, ¿cómo le va? Bienvenida, ¿de dónde es usted y cómo es su nombre? Soy Roxana Serra y vengo de Unquillo, Córdoba. Ricardo Kersin, Brasil. ¿Es la primera vez que están en Sauce? Sauce sí, pero Santa Fe no, es la cuarta vez. Bueno, ¿cuál es la temática sobre la que van a trabajar? ¿Cómo es el nombre de la obra que usted va a presentar? El nombre de la obra es Búsqueda Infinita. La temática de Montemillo es una cosa interior, yo creo que la búsqueda de su propio interior es infinita. ¿Y cómo es eso de que los escultores a priori tienen un tronco preferido sobre el que trabajar? Digo, ahí se fueron observando, se van mirando detenidamente. Sí, 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 vas viendo la forma, si se adapta tu boceto a cuál tronco, sí, sí. Y vas incluso tallándolo con la mente, vas pensando de acá le saco un poco, esto se lo corto así, y sí. Bueno, como mujer, mucho más bienvenida, porque es la primera vez que participa una mujer. Muchas gracias, y espero que la próxima vez sean más. También trabajo en Chapa, para que sepan más, así que... Digo, van a tener un fin de semana de mucho trabajo. ¿Saben cuántas horas le van a dedicar diariamente? Unas doce horas tal vez. Lo mejor es que se consiga el primer día dar todo el tono que se va a hacer la obra, porque el tiempo es corto. Todo lo que podamos vamos a trabajar, sí, porque uno también tiene el gusto y el orgullo de dejar una buena obra. Y como los tiempos son escasos, seguramente que todos vamos a dar todo lo que podemos. ¿Se preparan especialmente cuando hay una Bienal de Arto, cuando tienen que hacer un trabajo de esta naturaleza? No, no especialmente, no, porque, bueno, el mes pasado ya estuve en otro, y el anterior también. No, no mucho. Luis Fernando Chumacero Gutiérrez, vengo de Tupiza, Bolivia. Mi nombre es Juan Marcelo Juárez, todos mis Juárez me conocen por ese pseudónimo, de Charata, la provincia del Chaco. ¿Cuál es el nombre de su obra? No la tengo bien definida, la nominación para la pieza, pero es una idea ya trabajada. También me parece necesario acomodarme a la naturaleza del material. Considero importante respetar la nobleza de la madera y ver lo que surja en este proceso de este desafío en realidad, porque es un tiempo casi limitado, pero muy agradable de compartir con gente que se ha recogido el mundo haciendo esto. ¿Es la primera vez que trabaja y expone sus obras en la Argentina o ya es un recurrente invitado? Sí, ya he estado en bastantes encuentros. De hecho, a Tomás, a Tommy los he conocido en un otro encuentro aquí en Argentina. Y siempre es agradable volver y también me ha tocado visitar otros países en Sudamérica. Y considero que estos espacios son muy importantes en el aspecto de crecimiento personal y, por supuesto, colectivo. ¿Cuántos años como escultor? Y ya más de 10 años. O sea, si bien uno empezó antes, después tuvo que dejar por cuestiones básicamente económicas, uno no puede vivir plenamente esto ni dedicarse de lleno a esto, pero estos últimos 4 o 5 años como que ha sucedido ese envión que uno necesitaba y donde uno decide realmente dedicarse a esto. Y bueno, continuar ese camino es un camino largo, pero que uno ha decidido recorrerlo. Ese es el talón de Aquiles, cuando el artista deja su trabajo tradicional y se dedica exclusivamente al arte y después los inconvenientes que hay porque es muy difícil vivir exclusivamente de esa expresión. Sí, 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 pero bueno, uno entiende que es así. Como en todos los ámbitos de la vida, cuesta, hay un camino que recorrer. Y como decís, está la decisión, uno a partir de un día decide recorrer ese camino. Los que nos antecedieron lo han recorrido y bueno, nos dejaron el ejemplo de que es así. Hoy por hoy uno ya empezó a salir, ya lo conocen un poco más. O sea, para mí particularmente están en este evento con grandes escultores, como decía Juan Carlos, con Tomás François, con Sebastián Luis Nova, con Fernando, que también ya nos conocemos hace rato. Para mí es un gran orgullo y un gran desafío también. ¡Gracias!